Bueno, nos estamos acá con un elemento sacachispas, Eduardo Salas, que no pudo ver acción debido al sistema técnico del profesor Alberi y no pudo entrar a esos planes. Eduardo, veniste de un partido bueno ante Achuapa, donde fuiste determinante y te dejan en la banca, ¿qué creemos que es injusto o es decir en el profe? No, la verdad que está bien la decisión que tomó el profesor Alberi porque al menos los que estamos en la banca estamos esperando que entrarles para hacer las cosas bien y además de mi cambio, el que entró, entró superior a mí y las cosas están saliendo bien y estoy esperando la oportunidad para volver a ingresar otra vez. Guayo, ¿cómo viste el partido de la banca? Nervioso, me imagino. La verdad que con unos nervios que no te puedes imaginar, toda la gente estaba igual, ¿verdad? Un partido que cualquier compañero que iba a entrar, iba a entrar con la mentalidad de poner todo por el todo porque estas son finales, pues, de aquí en adelante tenemos que mentalizarlos, ganar y llegar a la clasificación, que es lo que queremos. Un mensaje para la afición, Julio. Perdón, Guayo. Sí, la verdad que un saludo para toda la afición que los apoya acá. Bueno, pues, ese fue Eduardo Guayo Salas para los puntos Tigres 007 puntos de acá. El jugador que espera una oportunidad en el cuadro de Alberi Rodríguez Dos Santos. ¡Gracias!